Alfa de Gran Hermano reveló cómo consiguió llevarse delantal de Masterchef, no me lo dieron pero los desafíos se ponen cada vez más difíciles en las cocinas de Masterchef. Es que la competencia avanza noche a noche y los participantes deben estar a la altura para cautivar a un jurado cada vez más exigente. Con la conducción de Wandanara, el ciclo dio un giro y no deja de sorprender. En la noche de este lunes 17 de abril los ex participantes de Gran Hermano estuvieron presentes en el programa y ayudaron a los participantes a cocinar el mejor plato de sus vidas. De esta manera, Alfa, Julieta, Tiago, Romina, Marcos, Nacho y Daniela se animaron a asistir a uno de los cocineros. Después de que ellos se presentaron ante el jurado y los competidores Alfa como siempre. Dio la nota y no dudó en comentar que ya el delantal de Masterchef era de él. Yo me lo robé cuando estuve hace muchos años, me lo robé. Nadie sabía pero lo tengo en mi casa. Donato me lo dio. A mí me deja fuera de Masterchef una raíz de albahaca, si no los dejaba fuera a todos. Cabe recordar que en 2014 presentándose bajo su nombre real, Walter, audicionó para el programa y quedó afuera en esa instancia. En aquel momento, preparó un solomillo de cerdo relleno con puré verde. Los jurados de ese momento eran Donato de Santis, Germán Martitegui y Christoph Scribonis, quienes criticaron al participante por chuparse los dedos y meterlos en la comida. Pero, esto no fue todo, según se vio Christoph Scribonis encontró un pelo dentro de la preparación. Debido a todo esto, los tres jurados coincidieron y le dijeron que no, aunque reconocieron que estaba muy nervioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!